Yo me iba a trabajar a las 3 de la tarde y me tomo un taxi. El muchacho este que vivía antes acá al lado, ahora no vive acá al lado, estaba lavando su auto en ese tanque, donde hay una manguera que viene todo el mundo a lavar los autos ahí. Él vio que yo me fui. Cuando él ve que yo me voy, vino, bueno, les estuve mostrando ahí, me rompió la puerta, se metió, ingresó a mi casa. Él estaba de civil ese día. Ingresó a mi casa. Previo a esto, hace dos meses, me dijo, yo si quiero vengo y te saco a tu hijo, o sea, amenazas. Golpeó a mi hijo acá, en la esquina de mi casa, con anterioridad. Yo no quise hacer nada porque somos vecinos, hemos vivido toda la vida juntos, entonces eso. Pero ya no da para más. Y venía como que lo amenazaba, lo amenazaba. Y el motivo que él tenía ahora, la última vez, fue que mi hijo le quería robar el canasto. Se viene del tanque, patea la puerta, se mete adentro de mi casa, golpeó a mi hija, que tiene 27 años, hasta asfixiarla, que ya eso lo corroboró el médico, eso está todo ya con la injusticia. Y se mete mi nietito, que tiene 5 años, lo agarra de su pierna, y él que hizo, le pegó una patada al niño, para sacárselo de encima. Sale de nuevo, corriendo, saca su auto, que lo tenía en el tanque, vino marcha atrás, fue y lo llevó hasta la puerta de su casa. En todos lados dice que él estaba lavando el auto en la puerta de la casa de su mamá, no es así. Las cámaras pueden decir que dónde estaba lavando el auto él. Él va, deja el auto en la puerta de la casa de su mamá, ahí saca el arma, y se vuelve a meter a mi casa. Cuando se vuelve a meter a mi casa, o sea que habrá llegado a esta altura, más o menos, la familia de él viene y lo agarra, y ahí es cuando él dispara. Pero no solo que disparó, volvió a cargar. Y mi hija se metió en el medio y le dijo, le dijo, ¿qué vas a hacer, Matías? ¿Qué vas a hacer? Y dijo, te lo voy a matar al guacho. Hoy, mañana, pasado, te lo voy a matar al guacho. No se lo llevaron detenido. Él se fue. La misma noche, nos volvemos a cruzar en la comisaría, en la comisaría segunda, no nos quisieron, no nos quisieron tomar la declaración. Cuando fuimos a la comisaría, había un efectivo policial femenino, que es la que golpea a mi hija, en la comisaría segunda, porque no nos deja ingresar. Así que no pudimos hacer la denuncia, tuvimos que buscar una abogada para poder hacer la denuncia a las once y media de la noche recién. ¡Gracias!